¡Efe! ¿Con qué ganas se lo dio? Muy bien. Vamos con los siguientes participantes. Pregunta. Esperen que termine de hacer la pregunta. Y le tengan cuidado con la mamá. Sí. ¿De qué color es el polo de la caricatura Johnny Bravo? Uy, ¿quién fue primero? Creo que la china. Para mí la china, señor. Pero vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Permita un segundo. Ahí está, señor. Qué guapo es algo, ¿no? Ah, guapísimo soy, señor. Muy parejo. Nuevamente, señor, por favor. Nuevamente, otra pregunta. ¿A qué película o serie pertenece el siguiente soundtrack? ¡No, señorita! Todavía no toque. Muy bien. Super A. Muchas gracias. China. Batman. ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡No, señorita! ¡Dios! Vamos Sheila, responda. Entonces, si no escuchaste la pregunta, ¿para qué respondes? ¡Clark! Ya, 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 vayan a supuesto con la siguiente pregunta. ¿Qué? ¡Clark! ¡Ya, ya, ya! Estoy embarazada. Esta mataba, ¿no? No, no, ¿dónde va a ser Sheila? Sheila. Sheila, a posición. A la posición. Pregunta 4 ¿Cuántas monedas de 5 soles Equivalen a un billete A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Las dos, ¿cuál es la respuesta? 20 No ¿Qué es el tortazo? China, ¿cuál es la respuesta? Póngale bien Tampoco Tortazo Tortazo Esperen que termine de hacer la pregunta Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Pantero y Joshua A ver, pregunta número 5 Joshua, no sea vivo Manos atrás ¿Cuántas son las chicas superpoderosas? Joshua Tres Bien, Joshua Píntelo Ahí está Vamos Un quequito marmoleado Pregunta número 6 ¿A qué película o serie Pertenece el siguiente soundtrack? Chata Chata Año maravilloso Bien Tortazo Eso Uy, no, esto necesita Cuidado, cuidado Bahía Tres platos más Bien Vamos con la siguiente Cachandras dulces Pan de chapla Pregunta Pregunta Completa el refrán Más Vale, paja, mano ¿Qué? ¿Qué? Me siento volando Bien Bien, tortazo O tu paloma Israel niño Pregunta ¿De qué color es la cresta del pájaro loco? Israel El rojo Correcto Con delicadeza, como usted sabe Oye, señor, ahí no era ¿Cómo va a poner la torta en la torta? Vamos con la siguiente pregunta China, más atrás A ver, este año ¿Cuántos días tuvo el mes de febrero? ¿Cuántos días tuvo el mes de febrero? Nos fuimos al año Este año 2013 ¿Cuántos va a tener? ¿A el año que viene? En el que estamos, 2013 ¿A el año de 2013? ¡Ay, ay, ay! ¡29! ¡Bien! Tortazo Turno para la china Y para Sheila Pregunta ¿Cómo se llama El novio Manos atrás, china China, manos atrás ¿Por qué dice sí? Si no está atrás Sheila, atrás Mano atrás De la muñeca Barbie Sheila ¿Ah? Mira Game, game ¡Bien! ¿Ah? Bien Vamos a ver Pregunta La hembra se agarra Y otra es la pantalla ¿Cuánto es? Está con ese peinadito todavía ¿Cuánto es? 3 por 3 por 3 Uy, ¿Quién fue primero? Vamos a ver, señor 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 Joshua Ahí dice Siani Muy bien Ahí están las imágenes Sí Ajá Muy bien, señor Siani ¿Cuánto? 27 Respuesta correcta Bien, Joshua Ahí está Bien recordadito Parece un Goku Besomosa A ver Pregunta ¿Cuántos son los signos zodiacales? Daniela Respuesta 8 Repita Repita Con estilo Siguiente pregunta Señor Guadalupe Voy a ir a la Voy a regresar a la película A la Pregunta 3 Pregunta 3 ¿A qué película o serie Pertenece el siguiente soundtrack? Star Wars Respuesta correcta Oye, ¿Usted lo tuvo ahí? Bien Dios, dice Vamos con la pregunta Número 15 ¿Cómo se llama el tío millonario del pato Donald? Uy, muy parejo ¿Israel? Israel ¿Qué cosa? Porque él nunca me ha dado oportunidad ¿Quién? El señor Siani Rico Bagpato Respuesta Así tengan cuidado, señora Sí, respuesta Arribita, arribita No, no En la cara En la cara En la cara Vamos Ya, señor Vamos Ahí está Usted dice que es un caballo Caballazo esa Pregunta ¿En qué parte del cuerpo Tiene escamas el delfín? ¿Quién fue el primero, jefe? Mario Señor Iri Barre Mario ¿El delfín? ¿El del inicio? ¿En la letra? No 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 Ahí debería caer tortazo o no No, no Debería, señor Sí ¿O no? En el lomo No El delfín no tiene escamas Pero yo creo que, jefe Dígame, señor Si uno toca primero la campana Y responde de manera negativa Debería recibir también tortazo Por ahora no, señor Tal vez en la otra temporada Gracias, jefe Señor ¿En qué personaje animado Mejor dicho ¿Qué personaje animado Dice Yamada Badu Mario Mario Ay, 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 ay Pedro Picafiel Ay, 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 ay Respuesta correcta Uy, uy Va a decir Ahí está Pregunta ¿Qué significa la palabra en latín? Juventus A ver, China ¿Quién fue de China, no? Bienvenido Juventus Respuesta correcta Respuesta correcta Sí, la aplíquenle bien, ¿ah? Pregunta ¿Cómo se llama la espada de los Thundercats? Fantrix ¿Cuál es el augurio? Respuesta correcta Se está vengando la pantera Muy buena, señor Patro Pregunta ¿En qué país de Sudamérica se encuentra ¿A quién le toca? A la chata y a Daniela ¿En qué país de Sudamérica se encuentra el desierto de Atacama? ¿Chata? Perú No Bolivia ¿Qué país está el desierto de Atacama? Señor, retírense de ahí Sí, pero ya no vale Vamos con la siguiente pregunta En los Rugrats ¿Cómo se llama el mejor amigo de Tommy? ¿Chata? Carlitos Respuesta correcta Tortazo Turno para Zumba y Mario Hard ¿En qué ciudad del Perú se encuentra? Vamos a ver qué responden, ¿ah? ¿En qué ciudad del Perú? Manos atrás Se encuentra Lo que voy a decir a continuación Que tiene que ver con la pregunta Que es ¿En qué país del Perú se encuentra? Manos atrás Machu Picchu Cusco 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 Perú Cusco Perú Pregunta ¿Qué coctel peruano tiene como fecha de celebración? Manos atrás Los dos, manos atrás, ¿ah? El primer sábado de febrero Cusco ¿Y el primer sábado de febrero No 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 ¡Suscríbete al canal!